en la red de Hidalgo Radio, para todo el estado de Hidalgo, hoy es lunes 31 de mayo del 2021 y me da muchísimo gusto saludarlos, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta mañana saludos en los controles a Saúl Ortiz, muy buenos días, Aldo Falcón qué tal Andrés, buen día, buen día a todos buenos días Aldo y Sudrón, vamos a iniciar el último día laborable, el último día de mayo 31 lunes y las vocales radio ya están al aire muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos desde muy temprano a través de la red de Hidalgo Radio 11 estaciones enlazadas, con el programa Familia C, el programa del sector educativo el programa de la Secretaría de Educación Pública que dirige Daniel Sáenz Ramírez el programa, la secretaría la dirige el profesor Atilano Rodríguez Pérez y bueno, junto con todo su equipo, muy temprano, les repito, les dan información correspondiente al tema de la educación en nuestro estado uno de los pilares del trabajo de esta administración y de los últimos años en el estado de Hidalgo ahora las vocales con información política y social, ya saludamos a Saúl, Aldo Falcón y por supuesto, si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, ¿qué tiene que hacer Aldo? así es Andrés, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.email.com en Twitter nos encuentran como arrobaoficialvocales, en Instagram estamos como vocales-radio estamos transmitiendo también en Facebook Live, estamos en la plataforma de YouTube de videos la plataforma, por cierto, la más importante del mundo y nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx donde nos puede encontrar, donde puede vernos y escucharnos gracias a todos ustedes por mensajes, por llamadas por hacernos solicitudes de algunos temas que revisemos bueno, con muchísimo gusto lo hacemos y gracias de verdad por seguirnos de lunes a viernes de 7.30 a 9 de la mañana Aldo Falcón, como todos los días el gobernador Omar Fallaz Meneses nos da el último corte nos da la actualización respecto a los casos de COVID-19 positivos y desafortunadamente a las defunciones que desde hace más de un año se están presentando en nuestro estado debido a esta pandemia que a pesar de que Hidalgo está clasificado en el color verde del semáforo epidemiológico nacional bueno, aún, aún tenemos casos positivos Aldo Falcón así es Andrés, de hecho en Hidalgo tenemos 38.962 casos positivos 176 activos 30.731 recuperados y 6.115 defunciones desde que se presentó la pandemia esta es el corte el último corte que nos da el gobernador Omar Fallaz Meneses a través de sus redes sociales y bueno, la invitación, la solicitud es para que la gente se siga cuidando para que continuemos con el uso del cubrebocas respetemos la sana distancia evitemos los lugares concurridos poco a poco este asunto pues ahí va, ahí va avanzando afortunadamente Hidalgo es una de las entidades donde más se ha logrado llevar a efecto la vacunación esta semana continuará en sobre todo municipios del Valle del Mezquital la vacunación para personas cuyas edades fluctúan entre los 50 y los 59 años y las autoridades federales las autoridades estatales están abocadas están enfocadas en pues continuar con este proceso de vacunación anti-COVID sin embargo sin embargo a pesar de que le digo el espectro de vacunación en nuestro estado ha crecido exponencialmente somos una de las entidades que más vacunas ha aplicado anti-COVID en nuestro país fíjese usted a personal de salud al sector educativo a maestros maestras a personal de apoyo a la educación también a mujeres embarazadas mayores de 18 años ya también un enorme número de personas cuyas edades están entre 50 y 59 inició la vacunación para este sector y continúa todavía esta semana y la próxima continuará todavía se anuncia que para la segunda o tercera semana de junio ya empieza la vacunación a las personas que tienen edades entre 40 y 49 lo cual es una excelente noticia pero aún así la recomendación la insistente reiterada de la autoridad de salud es a no bajar la guardia a no confiarse incluso si usted está vacunado no se quita el cubrebocas no le haga confianza al asunto no se crea que esto ya pasó porque puede puede ser puede dar positivo puede ser contagiado de COVID o contagiar a los demás así que hay que cuidarse mucho así es Andrés como comentas no hay que en un momento de bajar la guardia hay que seguir las medidas de biosalud como el uso de cubrebocas uso de gel antibacterial lavado constante de manos evitar tocar nariz boca y ojos con las manos sucias es lunes hoy inicia la semana tenemos agendas de salud en un ratito más va a estar con nosotros Maripaz Roldán con la agenda de salud y vamos a hablar más a fondo de este asunto mientras tanto les recuerdo por favor cuídese mucho mire si bien desde la semana pasada el gobierno federal categorizó al estado de Hidalgo en el color verde en el color verde dentro de este semáforo epidemiológico y las autoridades posteriormente han confirmado que para las semanas próximas de continuar esta condición de semáforo verde en nuestro estado es decir con una muy baja o casi nula presencia de casos positivos según lo que dice el gobierno federal aunque el semáforo local marca que aún hay mucho riesgo bueno se abre ya la posibilidad para que por ejemplo fiestas patronales fiestas regionales me refiero por ejemplo a la fiesta anual de Tulancingo la fiesta anual de Chiquilpan la fiesta anual de Pachuca Chiquilpan y Tulancingo que son en agosto Pachuca que es en septiembre y octubre primeros días de octubre 4 de octubre es el día de San Francisco bueno pues eventualmente el 2021 si habrá festejo vamos a buscar a mi amiga Lupita Vera vamos a buscar a mi amigo también señor Olín para que platiquemos de este asunto a ver si los podemos comunicar un poquito más importantes del país hasta que bueno se vio esta contingencia la feria de Pachuca ahorita lo vamos a platicar también otro asunto que le tengo que recordar y que tenemos que hacer hincapié en este tema es en que el próximo domingo 6 de junio el próximo domingo tendremos elecciones en todo el país de acuerdo a lo que dicen las autoridades de salud y las autoridades que están organizando esta elección el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral habrá un operativo especial habrá una nueva condición que ya se puso en marcha desde la elección pasada municipal en el caso de Hidalgo pero este 6 de junio próximo habrá una condición especial de cuidado a la salud de prevención en todas y cada una de las casillas que se instalen en este estado para que la gente que acuda a votar la gente que acuda a emitir su sufragio a ejercer su derecho a cumplir con su obligación ciudadana como usted le quiera decir bueno pues tenga garantías de que se va a cuidar muchísimo el tema de la posibilidad de los contagios para reducirlo en todo lo posible no se permitirá el acceso a la casilla sin cubrebocas habrá sana distancia habrá una nueva disposición de mobiliario sobre todo de la casilla donde usted va ahí a votar para que no esté en contacto con otras personas no toque las cosas no no les entregue la credencial a los representantes ahí en la mesa sino simplemente se las muestre si usted puede llevar hasta su propio pluma lápiz cincelín crayola lo que usted lleve marcador puede usted usarlo para que no lo comparta ahí con los demás y evitar en todo momento cualquier riesgo de contagio así es de hecho Andrés como comentas algunas de las medidas sanitarias que se van a implementar en esta jornada electoral se guarda la sana distancia al momento que llega el ciudadano a votar es elegir su voto claramente va a presentar su credencial de elector de ahí pasa a la mampara a sufragar completamente como dices puede llevar su lapicero para ejercer su voto reposita su voto en las urnas y de ahí ya se retira también en el momento de que cuáles tantos ciudadanos vayan a pasar se van a estar sanitizando las urnas bueno el Instituto Estatal Electoral el Instituto Nacional Electoral han organizado diferentes simulacros han organizado ya varios eventos para pues precisamente digamoslo así ir preparando afinando los detalles del día de la jornada el día de los votos el día de la elección y de esta manera bueno pues este evitar evitar cualquier situación ahí que pudiera pues prestarse a una cuestión que hay perfectible ¿no? buscar ahí que la simulación de que la gente llega a la casilla se forma hace todo el trámite y realiza su su este su voto ejerce su voto bueno pues ya ya se han hecho varios varios simulacros todavía ayer ¿no? Aldo Falcón la presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral Guillemina Vázquez Benítez acudió a junto con otras personas con otras autoridades ahí a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral para revisar los últimos detalles en cuanto a las urnas en cuanto a la disposición del material tengo entendido que hoy o mañana habrá una conferencia de prensa ya con los titulares del Instituto Nacional Electoral José Luis Chávez en el caso de la delegación de Hidalgo va a dar una conferencia virtual por supuesto ¿no? con esta situación y también junto con otras autoridades de este el IE para que pues se este se disipen las dudas para que quede todo ya perfectamente aclarado y bueno mire ayer por ejemplo concluyó satisfactoriamente el tercer simulacro del PREP fue realizado sin contratiempos el simulacro del programa de resultados preliminados que se ha implementado por el Instituto Estatal Electoral tras la conclusión de la jornada electoral del próximo junio domingo 6 de junio con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía actores políticos y medios de comunicación las tendencias electorales tanto de la renovación del Congreso del Estado como de los ayuntamientos de Acasuchitlán e Ixmiquilpan recuerden ustedes que habrá dos elecciones municipales extraordinarias a este último simulacro previo a la jornada electoral acudió la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez el consejero electoral Francisco Martínez Ballesteros en su calidad de presidente de la Comisión Especial del PREP así como las consejeras electorales Blanquistela Tolentino Soto y Miriam Saray y Pacheco Martínez los consejeros electorales Salvador Domingo Franco Azad y Cristian Uciel García Reyes además del secretario ejecutivo Uriel Lugo Huerta así como personal de la junta local del Instituto Nacional Electoral Limitado representaciones partidistas e integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP de igual manera se contó con la presencia del personal del Auditor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y del titular de la Unidad Técnica de Informática del IE así como responsable de la instancia interna de coordinar el PREP Zaid Rodríguez García las actividades iniciaron con el registro de los resultados de las actas y dicho sistema fue actualizado cada uno o dos minutos hasta concluir el registro de las mismas de manera simultánea en los 20 centros de acopio y transmisión de datos ubicados en los 18 distritos electorales locales y en los dos municipales arrancaron las operaciones que tuvieron la finalidad de evaluar la funcionalidad e infraestructura del sistema el simulacro inició a las 18 a las 6 de la tarde con 3 minutos y concluyó a las 8 de la noche con 59 minutos con el registro del 100% de las actas es decir de las 3.976 correspondientes a la elección de diputados y a las 187 correspondientes a la elección de ayuntamientos de Acasochitlán e Izmiquilpan lo que hacen un total de 4.163 actas registradas Mariana de Jesús Galindo representante del Pondenet empresa que coadyuva con este instituto en el desarrollo del programa explicó a la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez que para este último ejercicio estuvieron presentes 80 personas en el centro de captura y verificación además de 65 personas para el acopio foliación y digitalización de las actas para desarrollar este ejercicio por primera vez se tuvo la participación de alrededor de mil personas entre supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales quienes realizaron la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo mediante la aplicación móvil del PREP casilla misma que será ocupada para la transmisión de actas desde las casillas instaladas en el estado mejorando con esto la respuesta del programa los resultados que presenta el PREP la noche de la jornada electoral son preliminares tienen un carácter informativo y no son definitivos por tanto carecen de efectos jurídicos el miércoles 9 de junio del 2021 darán inicio las sesiones especiales de cómputo en los 20 órganos desconcentrados del instituto estatal electoral 18 distritales y los dos municipales al finalizar dichas sesiones se darán a conocer los resultados oficiales y se dará la entrega de las constancias de mayoría a la o el candidato correspondiente que haya obtenido el mayor número de votos así que bueno otro simulacro todo está listo para que funcione este programa de resultados preliminares que vale la pena recordar porque bueno hubo un desaguisado hubo un problema hubo una circunstancia que resultó muy polémica en la elección anterior es un programa alterno y además no es oficial los resultados que ahí se dan a conocer solamente son tendencias no son los resultados oficiales claro nos hicieron trampa no no hubo trampa simplemente el programa que es alterno al conteo que es paralelo y sobre todo no es el oficial pues no jaló tuvieron un problema eran los de la UNAM ¿no? así es para no variar con todo respeto se ha dicho la máxima clase de estudios por eso ahora cambiaron de empresa ¿no? y ya se hicieron estos simulacros por cierto creo que es el cuarto muy bien bueno a ver Aldo Falcón tenemos mensajes saludos Xochitl Falcón Juan Carlos Santiago Ma Benítez Socorro García Leonardo Saúl Rolascano Arón Oviedo Enrique Juárez muchas gracias ya están desesperados desde ayer por la noche a ver saluda a Don Jorge Don Jorge Acosta que desde mañana desde la noche nos mandó un saludo que quería que los felicitáramos por el triunfo del Cruz Azul bueno Don Jorge muchas felicidades gracias por escucharnos todos los días por estar pendiente de las vocales y ayer pues muy contentos ¿no? nos llamó nos escribió por la noche Juan este asunto de la final del fútbol de soccer mexicano y que bueno se corona el Cruz Azul mucha gente en Hidalgo celebrando mucha afición por supuesto Leonardo Herrera mi compañero y amigo reportero periodista te mando un abrazo estas desmanteles largos porque ganó tu Cruz Azul ganó tu maquinita Roberto Ramos las mismas felicidades Roberto Ramos Rosita Gabriela Porter Rosita Gabriela Porter muchas felicidades Alberto Quintana ayer hablé con ella el Pipo Alberto Quintana también Martín Flores por supuesto Eric Eric allí en el en el en el monitoreo que estás todas las mañanas escuchándonos te mando un abrazo también estabas muy contento porque ganó la máquina y a todo el mundo ¿no? que le baila el Cruz Azul que aguantó tantos años bueno felicidades disfrútenlo mucho ayer este pues era la tendencia ¿no? era la noticia todos los medios de comunicación entre las 8 y las 10 de la noche de ayer domingo estaban totalmente enfocados totalmente pues volcados con este asunto dice buenos días que tengas un inicio de semana bueno para ti para el equipo de trabajo saludos Alzo Aldo Falcón muchas gracias buen día Alfonso Madrigal muchas gracias gracias a Juan Benito que nos saluda Elsa Callejas muy buenos días gracias por escucharnos a Fernando a mi amigo David a mi amigo Javier Rabanito te mando un abrazo claro que sí Juan Carlos amigo también muchísimas gracias a mi amigo Gonzalo que nos está escuchando también muchas gracias buenos días a todos ustedes bueno nuevamente el Instituto Estatal Electoral bueno las autoridades electorales de este estado revisaron el Consejo General revisó el tema de pues la solicitud que hizo el Partido de Encuentro Social para solicitar registro como personas con discapacidad a Alejandro González Murillo líder de este partido y a Sharon Montiel que es la presidente y que quería ser suplente en esta fórmula ¿no? a diputados por el principio de representación proporcional en el Apuntura Número 1 y nuevamente lo rechazaron ¿no? nuevamente fue rechazado les dicen que no tienen de acuerdo a las pruebas que ellos presentan pues como fundamentar estas discapacidades y entonces pues nuevamente se les rechaza ¿no? así es por una sentencia emitida por la Sala Regional Toluca no me parece que todavía les falta la Sala Regional todavía les falta la última instancia lo de ayer es el Instituto Estatal Electoral el Consejo General del Instituto Estatal Electoral está publicado ahí en la revista Proceso por cierto ahí está lo pueden ver y también en varios diarios por supuesto el tema el tema es que todavía seguramente el partido estos dirigentes del partido de encuentro social pues van a ir a la última instancia ¿no? a la instancia federal precisamente a la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno pues tendrá que ser pronto ¿no? porque ya las elecciones son el próximo domingo en este caso no necesitan aparecer en la boleta porque son candidatos plurinominales o buscan mejor dicho una candidatura plurinominal pero bueno pues otro revés ¿no? otra vez les dicen las autoridades que no que no pueden ser candidatos porque ellos no cumplen con este principio de discapacidad muy bien vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx regresamos mira puedes leer la nota de Porter ahí la vas a ahí tiene todo porque si les falta la Sala Toluca es que ayer en el boletín de Elie decía con otro de idea se implementó por la sentencia a cual la vez emitida por la Sala Regional de Toluca en el cual ordenó al Instituto efectuar una nueva evaluación ahí está o sea el Sala Toluca le dice a Elie revísalo otra vez lo revisa y vuelve a decir que no si no se encuentran los elementos necesarios con consideraciones que personas con discapacidad por el Consejo General confirmó la negativa de los registros de las candidaturas en mención y consecuencias aprobó que dicha fórmula se mantendrá en reserva exacto ahora ellos van a ir al tribunal ya para que resuelva el tribunal ¿no? pueden hacer dos cosas ir al tribunal e insistimos en ser nosotros o ya presentar a otras personas que de verdad sean discapacidad bueno que si puedan comprobar ¿no? ay Dios pues es que es una violación flagrante a la constitución por eso lo ponen y todavía dicen es que ¿por qué nos ponen eso? porque lo dijo si no lo hubiera dicho la elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla vota por las y los candidatos de la alianza va por México vota PRD habla Eduardo Verástegui líder social en favor de la vida mira lo que dice lo que pasa es que con todo respeto son los enfoques ¿no? y yo lo entiendo muy bien yo tengo hasta el audio de la sesión aquí voy a enseñar esto aquí tengo tantas cosas aquí está fíjate como lo maneja proceso fíjate como lo traemos sobrino de Jesús Murillo no tiene discapacidad el instituto estatal electoral le niega pluri tras la determinación continúa reserva el registro de primera fórmula criminal de encuentro social que de la red reemplazada remarcó el instituto ve como es distinto el enfoque obviamente seguramente va a estar muy molesto pero bueno lo dice por eso ya regresamos vamos ya estamos de regreso en las vocales muchísimas gracias a todos ustedes bueno estamos repasando el tema de las elecciones recuerden que el próximo miércoles se acaba toda la propaganda electoral se acaban todas las campañas vendrá un proceso un proceso un receso a el tema electoral y el próximo domingo serán las elecciones en este país así que les quedan muy pocos días a los candidatos y candidatas para hacer proselitismo este fin de semana todas las coaliciones los partidos los candidatos independientes aprovecharon pues para hacer algunos cierres regionales algunos cierres locales en cuanto a estas campañas fíjense ustedes que esta resolución que se dio a conocer el fin de semana sobre la negativa del instituto estatal electoral a el partido de encuentro social a la dirigencia del partido de encuentro social de registrarse como candidatos plurinominales en el lugar número uno a la diputación local pues generó muchas ópticas aquí nosotros todos los días platicamos de los enfoques periodísticos platicamos como los diferentes medios de comunicación toman la información y la presentan de manera general nosotros le platicamos hace un instante cual fue la resolución del instituto estatal electoral luego de que la sala toluca del tribunal electoral del poder judicial de la federación les dijera revisen el tema revisen el tema pues lo vuelven a revisar y les vuelven a decir que no bueno no se lo dijimos así ahora le voy a leer como lo dice la revista proceso una de las revistas más importantes a nivel nacional fundada nada más y nada menos que por julio sherer y que el tema lo enfoca de la siguiente manera su cabeza es sobrino de jesús murillo no tiene discapacidad dos puntos el instituto estatal electoral de hidargo le niega la plurio tras la determinación continúa en reserva el registro de la primera fórmula plurinominal de encuentro social que deberá ser reemplazada remarcó en el instituto la nota dice el instituto estatal electoral de hidargo rechazó la postulación de alejandro gonzález murillo sobrino del exprocurador general de la república jesús murillo y de charon montiel sánchez como candidatos a diputados locales propietario y suplente del partido encuentro social al sostener después de una nueva valoración que no son personas con discapacidad como pretendían registrarse la posición que busca la primera lista plurinominal del pes es para los integrantes de una fórmula que cumplan con dicha acción afirmativa y aunque gonzález murillo también es legislador federal presentó documento expedido por una institución médica en la que asegura padece lumbagia un trastorno doloroso que afecta parte inferior de la columna vertebral en tanto que montiel sánchez dirigente de este partido que en lo local conserva el registro afirmó que tiene riesgo de trombosis y problemas de movilidad en un brazo debido a un coágulo y que bueno por ello según las autoridades no cumplen con las condiciones para ser considerados como discapacitados con base en el dictamen del órgano electoral en la primera instancia el IE elegó el registro al firmar que estos actores políticos no tenían discapacidad alguna además de argumentar que confundían en todo caso con tener una incapacidad física no obstante el caso llegó a la sala regional del tribunal superior de Toluca del Poder Judicial de la Federación a través de los juicios de revisión tal tal 18-300-301 al considerar que el organismo local no consultó debidamente a la población con discapacidad para crear reglas inclusivas ordenó valorar nuevamente la postulación de la fórmula del PES a través de un comité técnico que participara a este que pues apoyara participara en este sector la negativa a otorgar el registro según el IE sería después de que tres organizaciones vinculadas a personas con discapacidad un integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un consejero electoral determinaran que el sobrino del exgobernador Jesús Murillo y Sharon Montiel no tienen ninguna limitación física psicológica motriz así como alguna variante que imposibilite o dificulte su vida basados en los aspectos orientados de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad emitidos por la Organización Mundial de la Salud esto es lo que presenta la revista Proceso respecto a este tema ya seguramente conoceremos la opinión de Alejandro González Murillo de Sharon Montiel ya seguramente en unas horas más no creo que pase mucho tiempo antes de que nos den a conocer cuál es su postura su opinión y le adelanto casi estoy seguro 99.99 seguro que se irán a la última instancia que es la instancia federal para que resuelvan allá este asunto y se sepa si pueden o no registrarse como candidatos plurinominales cabe mencionar que este asunto pues ha sido la principal interés el principal trabajo al menos en los medios de comunicación para el partido Encuentro Social este pues vamos a ver que resulta partido con registro solamente en el estado de Hidalgo a ver vamos a ir al corte para que hicimos el ajuste de tiempo y vamos a regresar con nuestro amigo Aarón Oviedo volvemos en un momento si es que quedaron tres minutos cinco minutos y un bajo oficial que se vaya a cantarles a ver si continuamos con más estás escuchando vocales radio marifaz como estás corazón tanto tíntate 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 pero bueno no 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 ahorita le ponemos la cámara no 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 cómo estás cómo vamos para acá corre 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 qué bueno oye qué haces qué haces sensación en las redes con tus fotos con tus saludos cállate tú oye a ver quién la sube estás igual que los políticos estás igual que los candidatos pero por qué dices eso pues porque lo subiste porque lo haces público y ahora resulta aquí uno ¿no? hasta aquí en radio y televisión no así cuando era chiquita la María José mi hijita era muy extrovertida ya se le quitó y entonces estábamos así en la en el en Disney donde estuviéramos en la alberca le decías María José órale para la foto ¿no? y te decía la pose uno la número 34 no la 10 y hasta ponía su piecito así tiene varias fotos así haciendo su piecito a ver pero estás igual te voy a nada más no subir el comentario y me hubiera gustado que lo hicieran a lo mejor y puede que me oiga mi amiga Esperanza me puso oye ¿por qué no estuve cuando eras gorda? así me puso literal así te puso y le dije y mira y de verdad 10 años estuve súper gorda con 25 kilos de más por un problema se equivocaron por lo que haya sido pero eran esteroides pero véanle ahora oye le hubieras puesto dos cosas primero ¿qué te importa? ¿no? primero ¿qué te importa? es mi face y yo subo lo que quiero ¿sí? y número dos los gorditos que bajamos de peso nos ponemos insoportables háganle como quieran ¿sale? háganle como quieran ¿no? como haya sido como haya sido como haya sido pero si es motivante bajar después fueron muy distintos claro y haces muy bien haces muy bien si te preocupa lo que los demás están pensando está uno por ahí ¿no? ya no ya no la verdad es de que por salud ya estamos de regreso y estamos muy contentos porque ya llegó Maripaz Roldán que es una mañana reportera aquí del sistema y por supuesto de muchos otros medios y tiene con su agenda de salud pero como es muy solidaria vamos a entrar primero con mi amigo Aarón Oviedo periódicando todo el mundo quiere estar y todo el mundo quiere salir y más hoy que las diarios nacionales le dedican las portadas a la máquina celeste mi querido Aarón muy buenos días ¿qué dicen los periódicos? además del triunfo del Cruz Azul ¿qué dicen los periódicos nacionales hoy? Hola mi querido Andrés Ando Falcón Maripaz a todo el equipo de la derecha punto uno creo creo que hasta los que no nos gusta el equipo era una cuestión solidaria era una cuestión era una cuestión te lo digo así con todo respeto de de piedad y de y de ser buenos cristianos ¿no? o sea con todo respeto para los aficionados al Cruz Azul vamos pues ¿qué dicen las portadas nacionales? porque empezamos la semana y terminamos el mes a tambor batiente ¿no amigo? así es son reformas compran medicinas al vapor el universal denuncian red de abusos sexuales menores excepción partidos pelean al fin alianzas por 44 jurules milenio peligran campañas y relevo de 40 municipios por la narco violencia la jornada de regularidad desde Ainto en Campeche por 3.842 millones de pesos el financiero impresos petroleros salvan cuentas fiscales el economista ingresos públicos marcan récord en enero abril da impulso el crudo el sol de México decide no rescatar 149 elefantes blancos crónica perderá morena mayoría calificada va por México en lo que dice el helado de México candidatos presumen músculo la razón Lorenzo Córdoba votar será respuesta pacífica contra violencia y barbarie y el uno más uno cierre de campaña y obviamente y todos que en Cruz Azul están peorantes muy bien pues mira Arón Oviedo terminando mayo terminando el quinto mes de este 2021 y a pocos días del proceso electoral más importante en la historia de nuestro país por el tamaño por el número de cargos que se van a elegir la prensa nacional me parece que hoy se divide en dos bandos claramente cabezados por la jornada el órgano oficial de palacio de gobierno allá en la ciudad de México pues abre fuego contra la dirigencia nacional del PRI faltando fíjate nada más seis días cinco seis días o siete días para el día de la jornada electoral pues ahora resulta que el presidente del PRI trae cuentas pendientes con la justicia trae ahí varios miles de millones perdidos y por el otro lado pues la crónica de la crónica de hoy pues le responde a la 4T le responde a Morena y le pone perderá Morena mayoría calificada según lo que dice va por México entonces los dos los dos extremos los dos puntas de este asunto en el tema electoral todos enfocados en este estirio y afloja y bueno pues esperemos que el próximo domingo la gran noticia sea la participación a Don Oviedo así es vamos a estar pues toda esta semana yo creo con este tipo de cítulos con este tipo de menciones de los diferentes de estas dos pinjeras dos fuentes hablando políticamente y también pues bueno es para que si quieran a lo mejor por ahí desinformar a la ciudadanía o si quieran hacer cambiar su idea de su voto la decisión la tiene usted por supuesto al final es la ciudadanía la que decidirá que rumbo tomará este país en que circunstancia nos vamos a encontrar lo importante yo insisto e insistiré toda esta semana es que usted acude a las urnas vote por quien quiera hágale como quiera pero vaya asista que la noticia sea la participación que la noticia sea que la gente cumple con este deber con esta obligación como usted le quiera decir y pues más allá de colores de ideales de personajes que sea que sea la participación ciudadana que sea la responsabilidad de la sociedad la que marque en la nota el próximo domingo ya de los que se quieran dar hasta con la cubeta como bien dice Arón Oviedo esta semana vamos a tener mucho ya verá usted la de escándalos la de aseñalamientos el fin de semana también salió otra vez de la unidad de inteligencia financiera andaba ahora atrás de David Penchina ¿no? exdirector del y Fonavid y ex funcionario estatal Aarón aquí fue una nota que también empezó a circular ya no sabemos si es estrategia ya no sabemos si es parte de los trabajos de la unidad de inteligencia financiera pero pues bueno es parte de lo que nos vamos a estar encontrando toda esta semana o sea no se asuste es parte del show y el show tiene que continuar por supuesto que es parte del show y bueno pues que triste que la unidad de inteligencia financiera ya esté tan manoseada ¿no? ya es peor que la policía ¿no? no no sé que pudiera inquietarte más si una orden de aprehensión girada por la policía o por alguna procuraduría o que alguien te señale como que te esté investigando la unidad de inteligencia financiera ¿no? este digamos que lo que está de moda esta administración este sexenio y como bien dices pues vamos a ver cuántas más de estas y el problema es que pues serán ciertas o no serán ciertas habrá denuncias o no habrá denuncias ¿no? ya ven lo que dijo Mario Delgado que fue dirigente de Morena y que también es diputado federal y que tiene un montón de cargos y es uno de los defensores a priori de la 4T casualmente en Tamaulipas ¿no? un estado donde se mantiene un enfrentamiento entre el gobierno de Cabeza de Vaca y el gobierno federal casualmente él andaba de gira por allá fíjense ustedes él andaba visitando por allá las rancherías las localidades y por ahí perdido en un camino cerca de Ciudad Victoria dice que lo amagaron que los detuvieron que los amedrentaron con armas largas en el video que presenta no se ve nada la policía ya dijo no es cierto no hubo nada ¿no? es una puesta en escena pero de esas de esas denuncias como lo de David Penchina por ejemplo ¿no? incluso candidatos ¿no? también hace un mes un par de meses uno de los candidatos aquí de Hidalgo por Pachuca un candidato a diputado federal también salió en un diario ¿no? que lo andaba investigando la unidad de inteligencia financiera al final en ese mismo diario le aplaudieron ¿no? le dijeron que estaba alto rubio guapo bien parecido ¿no? la misma semana me parece que lo hicieron así que bueno pues no le haga caso a ese tipo de información no confirmada porque de esas falacias de esas canalladas de esos ataques pues parece ser que se va a caracterizar que va a ser la tónica de los últimos días de campaña Aarón y unos cuantos días de campaña porque recordemos que también va a existir esta veda donde ahora todos los los partidos y candidatos los cañan y es el momento de la restricción para la ciudad ojalá y la respeten ¿no? ojalá y de verdad se respete porque ya de entrada a ver Aarón ahí tengo un busca pies ¿cuándo es el último día? el martes la noche a las 12 de la noche del martes o hasta el miércoles ¿cuándo es el último día para que dice la ley que ya hasta ahí se hace proselitismo? hasta el miércoles a las 0 horas a las 12 de la noche hasta me termina el día exacto entonces miércoles jueves viernes y sábado no puede haber proselitismo ya de acuerdo a lo que marca la ley y el domingo bueno pues el día de la jornada electoral vamos a ver que tanto se respeta esto porque todavía nos faltan varios días va a haber seguramente más información Arano Oviedo periódicando te agradezco muchísimo amigo buenos días gracias a ver Aldo saludos holgailas buen día bocales radio gracias semanario de Huichapan cerramos caluroso mayo por favor no hay que dejarnos de cuidar claro que sí Jesús Gutiérrez excelente inicio de semana Andrés Aldo Mariparro muchas gracias muchas gracias a semanario de Huichapan que tiene toda la razón que barbaridad cuánto calor se ha registrado y tremenda el tema de las sequías tremendo el tema de la falta de lluvias gracias a los amigos de semanario de Huichapan que están pendientes de nosotros gracias Salvador Guinen y Zimiquilpan como siempre gracias dice Cruz Azul campeón gracias Hany Hanna Daisy Barrios buenos días gracias por estar pendientes de las vocales a ver vamos al corte Saúl no vamos al corte continuamos bueno síguete con mensajes entonces también tenemos saludos y mensajes muchas gracias también para Xochifalcón Doris Anaya Olga Islas Ana Paulina Luis Gary García Ani Hanna gracias a toda la gente que me escribe me estaban preguntando ayer desde Ajacuba me dicen que sabes sobre la candidata por Tulancingo Gabriela Godínez Hernández me dicen que parece que dejó la candidatura que se bajó ella va como suplente de Morena bueno lo vamos a confirmar lo vamos a checar muchísimas gracias a usted que nos escribe que nos llama a ver también nos escribe DTPJ de Río dice garantizar el acceso a la salud mediante la gestión de dispensarios México es el compromiso de Ángel Mota Porras candidato de la coalición Vapor Hidalgo en el distrito 15 quien comprometió ante los habitantes de la cantera de Villagrán allá en Tepeji del Río a cuidar la salud de todos por lo que desde el Congreso gestionará que exista un dispensario médico en cada municipio para que todos puedan acceder a los servicios de salud sin distinción a escasos días de terminar la campaña Ángel Mota se dijo orgulloso de saber que encabeza un proyecto ganador ya que así se ha demostrado en todos los lugares en los que se presenta vamos a ganar porque la fuerza de la juventud es imparable y es nuestro momento va por el relevo generacional en el Congreso enfatizó bueno gracias a Ángel Mota Porras candidato de la coalición Vapor Hidalgo en el distrito 15 allá en Tepeji que me escribe y me manda su información muy bien vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx regresamos en un momento perdón Maripaz ahora sí no no me preocupes oye que cae de un un año de sanación de tantos años ¿verdad? sí 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 creo que de tres me estaba ahora sí que no estaba algo pero estaba viendo su face no lo estaba ahí espalteando lo juro no pero me estaba dando risa porque todo el mundo por favor mañana me manda nos mande un saludo todo el mundo ¿ya les mandaron el saludo? sí ya fue lo primero que hicimos sí este había mucha expectativa yo o sea que a mí me gusta mucho en el que voy a Cruz Azul pero este tienes tantos amigos tienes tanta gente y ves que todo el mundo y que todo el mundo es así no este sí por ejemplo hablé con Ramos hablé con Ramos en la tarde y dije ah ¿cómo estás? y me hablamos del asunto y lo sentí él es muy aficionado es que es muy apasionado sí lo sentí lo sentí mesurado lo sentí así como pues a ver qué pasa y está y Santos juega mucho es un está difícil y dices ay caray no o sea no lo vi no 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 yo estuve monitoreando algunos amigos un saludo a mi amigo el doctor Moreno de Ingencia del IMSS y él me daba mucha me estaba dando mucha preocupación porque ya sabes los ataques le mandaban sus memes sus compañeros y de momento yo dije pobrecito y me empecé a ver que de momento todos los perfiles eran Cruz Azules ¿no? porque dije bueno pues por ellos ahora sí que por solidaridad pues es un es un equipo que tiene ascendencia hidalguense ¿no? Cruz Azul Hidalgo en Jaso en la zona de Tepeji durante muchísimos años Cruz Azul fue la cara deportiva de Hidalgo ¿no? porque Pachuca sin duda es un equipo con mucha tradición con mucho arraigo pero pues este recientemente ¿no? que subió a la primera división que tenía 20 años ¿no? y entonces pues sí todo el mundo estaba con el Cruz Azul y además el Cruz Azul tenía un palmarés ahí importante entiendo de los años 70 y 80 y bueno pues mucha gente todavía le va al Cruz Azul ¿no? mucha gente y ayer estaba la cosa ayer en el reloj estuvo sí también fueron al ángel de la independencia ¿no? ¿quién estuvo? ¿quién nos habló? nos llamó el señor Carmelo y también nos llamó el candidato Ángel Mota pues no este acabo de leer su agenda o tenemos programado ¿sí lo tenemos programado? sí ah bueno ya estamos de regreso en las vocales muchísimas gracias por continuar con nosotros gracias a toda la gente que nos llama toda la gente que participa diariamente en este programa mensajes llamadas recuerden nuestros números 771 71 10848 y 771 71 1 10 69 estamos en facebook estamos en youtube estamos también en twitter y también estamos en instagram ahí estamos a ver Aldo Falcón ¿qué hacemos? tenemos una llamada del señor Carmelo que nos está reportando una coladera destapada esto en la calle Sonora y Aguacalientes en la colonia San Bartolo muy bien ojalá que las autoridades del ayuntamiento nos ayuden las coladeras abiertas que Casim o el ayuntamiento muy bien muchísimas gracias por estar con nosotros bueno ya está aquí Maripaz Roldán gracias Maripaz ¿cómo estás? muy buenos días la agenda de salud pues muy buenos días a todos Saúl Aldo y por supuesto Andrés y todos nuestros amigos Radio Escuchas que nos hace un favor de acompañarnos y también por las redes sociales y bueno pues decirles directamente seguimos en el semáforo epidemiológico verde acuérdense que esto es hasta el 6 de junio y esto es pues el semáforo federal 16 estados con color verde 15 amarillo y 1 naranja y bueno pues como estamos en números quiero decirte que si va a la baja a nivel nacional se está empezando a registrar una tendencia a la baja del virus del COVID-19 y a la fecha aquí en Hidalgo tenemos 38 mil 950 los contagiados recuerde que este conteo es desde que inicia el primer caso a la fecha las defunciones 6 mil este 600 no 6 mil 114 y 188 casos positivos a la fecha ok ajá con más de 30 mil pacientes recuperados y bueno pues se han inmunizado en México a 21 millones 636 mil 247 personas que representan el 24% de la población mayor de 18 años todavía nos falta 79% y ya que estamos en las vacuna si está este pues esta semana se van a aplicar las segundas dosis en algunos casos este para las personas del grupo de edad de 50 a 59 en 49 municipios rápido se los voy a leer está Chapantón Huaca Xochitlán Azacúbal Moloya Calnali Chapuhuacán El Ozochitlán Huautla Huehuetla Jaltocala Misión Metepec Molango de Escamilla Pacula Progreso de Obregón San Bartolo Santiago de Anaya Tasquillo Tenango de Doria Tepetitlán Teambistengo Tlagultepa Tlanchinol Xochitlán Yagualica Catlán Agua Blanca Alfajayucan Atlapesco Cardonal Chihuahutla Emiliano Zapata Guasalingo Lolotla Mesitlán Nicolás Flores Pizaflores San Agustín Mesititlán San Felipe Orizatlán Singilucan Tecosautla Tepehuacán de Guerrero Tepepango Tlaguelipan Tlanalapa Tlascuapan Y Xochitlán Por favor Es importante Que acudan Es la segunda Ya es la segunda Es la primera ¿No? No, no En ellos En 49 Ellos empiezan Su primera Tienes razón Y también A la par En algunos Municipios Donde no Se ha Terminado La cobertura De los Adultos Mayores Esta semana Se va a terminar Así que estén Muy atentos Los que les faltan Su dosis Su segunda Dosis Por favor Acudan A los puntos De vacunación Ya establecidos Y que pues Con cada Con cada Proceso de Vacunación Pues se están dando A conocer Son los puntos Más referentes De los municipios Las cabeceras Municipales Y bueno pues Otra buena noticia Todavía no te toca ¿Verdad Aldo? No, no Este De 40 No, no Sí, ya se anunció ¿Verdad? En la La vacunación De 40 Pero nada más ya se abrió El registro Todavía no hay fecha Y bueno pues Hoy 31 de mayo Por favor Si usted Que me está escuchando Es de los que fuman Por que le gusta Por estrés Por diferentes motivos Hoy no lo haga Súmese a esta jornada Mundial De un día sin tabaco Hoy es el día Hoy es el día Este Y bueno pues es Desde 1987 Se está llevando a cabo Esta iniciativa Que no baja ¿Eh? Y quiero penosamente Decirte que con la pandemia Se incrementó Considerablemente Y que creen Pues uno de los sectores Más Este Que ya se veía ¿No? Que venía subiendo Fue entre las mujeres Y obviamente El rango de edad Para iniciar Con esta Mala práctica Pues hasta ahí Se no más Los jóvenes Muy a muy temprana edad Entonces Pues sí es importante Seis millones de personas Mueren al año Entonces Por males Asociados Al 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 tabaquismo Al cigarro A ver Marihuana Aquí yo no entiendo Es cierto que Pues los vicios Son los vicios ¿No? Precisamente por eso Se les denomina De esa manera El hábito de fumar El hábito del cigarro Era uno De los Digamos Vicios Permitidos Tolerados Socialmente Permitidos Si usted me lo permite Decir así Como el alcohol El tema Es que Desde hace ya Varios años Las Tabacaleras Mundiales Se quejaron Porque precisamente Organizaciones de salud En todo el mundo Sobre todo civiles Iniciaron una campaña Para advertir A la población De los daños A la salud Que tenía El tema De fumar El alquitrán Son químicos Son Verdaderamente Cuestiones Venenosas ¿No? Así se lo digo De claro Que contienen Los elementos De un cigarro De un cigarro Que usted compra En cualquier tienda Bueno pues Se dieron a conocer Se prohibió En los medios De comunicación Revise usted Hoy no existe En México Al menos Un solo Espectacular Como había Como había En nuestras Épocas De juventud Y de niñez Con Mensajes O con Marcas De cigarrillos De cigarros Hoy tampoco Puede usted ver En ningún medio De comunicación Publicidad Referente a esto Los eventos deportivos Sobre todo Sobre todo Las carreras De autos Retiraron De sus Marcas De sus Publicidades De toda su Todo lo que tiene que ver Con promoción Las marcas De cigarros Bueno Llegó al punto En que la autoridad En nuestro país Obligó A las tabacaleras A las productores De cigarros A poner fotografías En las cajetillas De cigarros De los daños A la salud Que causa Fumar Y ahí está De ratas muertas Y gente Con una Una boca Ahí Toda Hecha pedazos Por el tema Del cigarrillo Pulmones Totalmente Ennegrecidos Por el Eficema Y la gran Pregunta Maripaz Y la gente Ah Ya no puede venderse Prohibidísimo Y penadísimo Vender cigarrillos A menores de edad En las Tiendas En todos Los Estanquillos En todos los Comercios Y mesvices Maripaz Que aumentó El uso O el consumo Del cigarrillo Si, si es penoso Y además Pues si Esto también Nos habla Bueno pues El grado de estrés Yo preguntaba Con algunas mujeres Que que las Estaba orillando Y dicen Pues es que es el estrés Es la angustia Entonces pues yo creo Que vamos a tener que trabajar O dejarles ahí El La semillita Que hay que Seguir con los Este Con los trabajos De Salud mental La adicción Al cigarro Está netamente Este comprobado Que hay una relación Con la ansiedad Ligada a la ansiedad Pero exagerado Es más Este Tú puedes ver Hay personas Que fuman Uno y otro En determinadas circunstancias De su vida De su momento Que están pasando Entonces Pues más que Ahora sí que más Que criticarlos Pues ojalá Que los podamos apoyar Y a veces ese apoyo Empieza Desde nosotros mismos Hasta como amigos Porque a veces Estás con alguien Que fuma Pues yo te soy bien honesta Si yo los voy a fumar Llega un momento Que se te antoja Pues bien Pero el asunto El asunto es que Se han hecho campañas Y campañas Los restaurantes Con los cafés Todos los establecimientos De comida Este Muchos prohíben Fumar Dentro de las instalaciones Otros tienen áreas Especiales Este Donde La gente que fuma Tiene que estar Permanecer Se ha hecho De todo Para evitar Para reducir El consumo Del cigarrillo Sobre todo Este Pues no perdamos Esta oportunidad Todas las mujeres Que son derechohabientes Es un estudio De tener De 40 a 69 años Son gratuitas Una Molestia Pero le puede Salvar la vida Porque pues aquí Van a ver Si está usted bien No tendrá problemas Y si hay alguna Alteración Pues bueno Lo más importante Será que sea Diagnosticada Y tratada oportunamente Claro La invitación Desde Vocales Radio Es de que No pierda la oportunidad De ir Y bueno Pues este tema Ahora si Querías comentar No, no, no Para las casillas Todo se respeta Andrés Este Aldo Pero que pasa afuera Pues las personas Pues están en familia O por eso Fueron las principales Claro Si afuera es más Difícil el control Entonces bueno Pues dicen que Para las personas Van a entrar A las casillas De dos en dos Como una bebida Que se ha establecido Para cuidar la salud Bueno pues aquí Lo más importante Es que usted Vaya a votar No deje de ir Y que tenga la seguridad De que Todo lo que es el protocolo sanitario La sanitización La colocación de gel El uso obligado De cubrebocas Y caretas Entre los funcionarios Pues va a estar Obligatorio Toda la jornada Así como para Los representantes De casillas Los funcionarios Y por supuesto Los observadores De los diferentes Partidos políticos Tendrán que acatar Estas medidas Este cada tres horas Se van a estar dotando De insumos Lapicero Para no estar Para no compartirlo Para no prestarlo Se va a permitir Que usted lleve Su crayola Su pincelín Su pluma Su lapicero Como también aquí se dice Lo que usted Use para escribir Puede usted Llevar el suyo Para que no lo comparta Para que no se lo preste Porque bueno Recuerde que Los objetos También son Transmisores O puede ser transmitido El COVID A través de estos objetos Las casillas Maripaz Ya que estás hablando De eso Se van a disponer De diferente manera No van a tener Esta cortinita De plástico Donde usted se mete La mitad del cuerpo Y ahí En secrecía De ejercer su voto Ahora no van a tener Esta cortina Precisamente para que No la agarre nadie ¿No? Y lo que van a hacer Es poner las casillas De espalda A las paredes Para que usted Al momento de colocarse A votar Bueno Tenga la mampara Así como se la estoy Pensando A 90 grados Los tres ángulos Los dos ángulos Perdón Y la parte de atrás O sea La pared Y entonces Usted puede votar Solito Y su conciencia Y su crayola También Porque la tienes que llevar O tienes que llevar Tú Para que evitemos Cualquier contacto Y esto es también Parte de esta sanitización Y de este Pues nueva disposición Y organización Que busca Única y llanamente Evitar Contagios En las casillas ¿No? Finalizo solamente Invitando a toda La población Que tenemos Que cumplir Con este deber ciudadano Que lo hagamos En forma responsable Y también Antes invitábamos Y decíamos Vaya con su familia Lleve a los hijos Enseñenles Por esta ocasión No lo hagamos Vaya usted solo Y las personas Que tienen que hacerlo Y no se le olvide Por quien usted quiere Por quien usted decidió Pero cumpla Con este deber ciudadano Por supuesto Bien dice Maripaz Háganle usted como quiera Vote por todos O vote por uno solo Ahora sí que Lo que usted desea Pero vaya Ejerza su voto Por este Temas de salud Por temas de Pues esta pandemia Que estamos viviendo Y que todavía No hemos derrotado Las autoridades electorales De este país Y de este estado Determinan Que por esta ocasión Pues vamos a A evitar Llevar a la familia Vamos a evitar Este Llevar acompañantes Vamos solos A la casilla Y ejerzamos Nuestro derecho Muy bien Vamos a ir al corte Promocional Maripaz Roldán Que es compañera Reportera Con su agenda De salud Muchísimas gracias Vamos a ir al corte Y regresamos En un momento Salimos Ocho y media De punto Ya No 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 hay tiempo Ay Que Perdón Si te acuerdas Que antes Por favor Si No Pues enséñale A los chavos Que hay que ir a votar Te acuerdas Enséñale A los niños Que hay que cumplir Que es una Oligación ciudadana Pero pues Ojalá Que también afuera Afuera Se lleve A cabo Si porque te quedas A platicar En la esquina Pues yo a los puntos Que me tocó recorrer En la última jornada El problema Era afuera A más No faltaba El que vendía Los chicharrones Los lobos Estaban los niños Ahí Y era Una Verbena Y aparte Donde vota el candidato Que luego vendía Toda la gente El análisis De los expertos Y la mirada Periodística Está bueno Contar a los niños Y no lo Nosotros Exacto Aparte Aparte A ver Nos está viendo Mayer Ramírez Gracias Adolfo Zumbilla Gracias Mela Aguilera Lo está viendo Gracias María Bárbara Cajero Muchísimas gracias Por seguirnos ¿Qué más? 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 Sí, 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 sí Yo pensé Por un momento Creí que lo tenías ahí No, no, no Creí que lo tenías ahí Ay, muchas gracias Tan propio Tan correcto Pero sí, sí, sí Hay que ver Ahora después Seguiremos viendo Cómo van En esta semana Es decisiva Para ver qué pasó Con los resultados Tenemos de fútbol Y luego La verdad es que Se han puesto La cosa muy fea Ya los discursos Ya están bien Están muy agresivos Están bien agresivos Y ya las cosas Están bien fuertes Y ya todos contra todos Un chorro de balazos Por todos lados Pero Este Pero este Pero pues mira Algunos Este Yo la verdad es que Mira Lo poco que Palpado Si tú lo ves en redes sociales Hay una efervesencia Si tú ves las redes Si tú ves los medios Not Todos Todas las elecciones Por favor Un saludo Saludos al ingeniero Encarnación Cada ocho días Nos mandas salud Bueno nos mandas Y por qué no los saludas Ahorita al aire los saludas Al ingeniero Encarnación Encarnación Llegas siempre Te escucha Siempre Es tu fan Muchas gracias Don Encarnación Ingeniero Gracias Por escucharnos Maripaz nunca nos había dicho Es la primera vez Ay perdón Es que Cuando ya los leo Ya estoy afuera ¿Quién es? ¿Quién es? Es Ángel Motaporras Candidato a diputado local Tepeji del Río 15 José 15 Coalición Papo Hidalgo Gracias Alno Ahorita los saludamos Al aire también Ah y este Y te digo Si tú checas las redes Si tú ves los medios Este Hay una enorme efervescencia Si tú sales a la calle No hay nada No hay nada Claro Le digo algo que yo el sábado Fui a hacer un reportaje Un reportaje de un tirado de la zona Por cierto Este Y nombre Ah y ves unas mantitas así Sí Casi casi con De un cartoncito así Te te acercas para ver quién es Sí Unas cosas así De verdad no hay No hay Este No O sea en la calle ves otra cosa Pues sí En la calle ves Chicos son otros Ya te tienes que ir Ok ok Nada más dime ¿Qué se llama Encarnación? ¿Qué? Villegas Ingeniero Encarnación Villegas Cuídate 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 Gracias Maripaz Nos vemos el lunes Gracias 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 ¿Cómo se atreve a Está viendo que la celebración Está en pleno Y sale con sus cosas ¿Qué? 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 Estuvo bueno En el chistorete ¿No? No Todo Muchas gracias Muchas gracias Ya estamos de regreso En las vocales Usted lo sabe Estamos transmitiendo En unas estaciones Para todo el estado de Hidalgo Gracias Gracias a toda la gente Que nos escribe Que nos llama Recuerden nuestra página www.vocalesonline.com.mx Gracias al ingeniero Encarnación Villegas Que nos escribe Que nos sigue diariamente Muchísimas gracias También un saludo De Maripaz Roldán Con su agenda de salud Ya terminó Ya se fue Maripaz A seguir trabajando Pero nosotros Nos quedamos aquí todavía Para continuar con el programa Radio Estatal Radio y Televisión de Hidalgo Le abren los micrófonos A todas y todos los candidatos Que en este momento Se encuentran en campaña Recuerde usted Que el próximo 6 de junio Iremos a las urnas Para elegir Diputados federales Diputados locales Y dos presidentas O presidentes municipales En Acasochilán Y en Quilpan Habrá Comicios extraordinarios Elecciones extraordinarias Por tal razón Le doy la bienvenida Y le agradezco muchísimo Su paciencia Al candidato Ángel Mota Porras Él es candidato A diputado local En el distrito 15 Tepeji del Río De la coalición Vapor Hidalgo Don Ángel Muy buenos días ¿Qué tal Andrés? Buenos días Pues el espacio Que hoy nos brindas En tu programa Y saludo Con mucho gusto A todos Tu radio escucha Muchísimas gracias A usted señor Leíamos hace rato Platicábamos Sobre las actividades Que Ángel Mota Está realizando Allá en el distrito 15 Tepeji Sus recorridos Sus visitas Y uno de los principales Aspectos Que entiendo Pues son los que usted Promueve Las propuestas Que usted Maneja En caso de que La voluntad popular Lo favorezca Y usted ingrese O llegue al Congreso El Estado Es el tema De la salud ¿No? Es un asunto Que desde La agenda De Ángel Mota Candidato De Vapor Hidalgo Es prioritario Así es Amigo Fíjate que Bueno Hemos tenido La oportunidad De caminar Ya en los cuatro Municipios Que comprenden El distrito Y una de las Principales Necesidades En la que Nuestra ciudadanía Coincide Es en el sector Salud Por eso Bueno Siempre he dicho Que he sido Un candidato De escuchar Y proponer Y en base a ello Pues hoy Generamos esta Iniciativa Enfocarnos En la salud Porque sabemos Que vivimos En un distrito Donde tenemos Tres municipios Especialmente Donde Pues tenemos Importantes Partes industriales Y por ende Pues generamos Un grado Índice De contaminación Obviamente Pues esto también Genera Problemas de salud Tan marcados Como lo es el cáncer Como lo es la insuficiencia Renal Entre otros Entonces Son temas Donde estaremos Muy enfocados Y estaremos Realizando Hay labor En el congreso Local Para tratar Contrarrestando Esta problemática Estamos platicando Con Ángel Mota Porras Que es candidato A diputado local De la coalición Va por Hidalgo Allá en Tepeji De Río En el distrito Número 15 Señor Se acaban Las campañas Prácticamente Mañana Mañana Martes Se acaban Las campañas Después de estos Casi dos meses De recorridos De visitas De trabajo Muy intenso También en redes Sociales Debido a la pandemia Bueno pues Se dio un giro Hacia la información En este mundo virtual Que le deja Este ejercicio Que le deja Esta experiencia A usted En lo personal Y por supuesto ¿Cuál es el compromiso Que usted establecería Con el electorado De Tepeji Para Pues finalizar Su recorrido Su campaña De Como candidato A la diputación local Claro Claro Perdón Mira Sabe que Han sido ya Muchos días De caminar Tocar puertas Visitar a vecinos En sus negocios Y pues básicamente Ya nos quedan Solamente dos días Yo creo que Es un tema Donde Pues vamos a estar Redoblando esfuerzos Vamos a estar buscando La manera de Tratar de llegar A cada una de esas Comunidades En donde todavía No hemos tenido La oportunidad De estar Y pues decirte Que todo esto Nos ha dejado Muchas En particular Me he permitido Tener Esa cercanía Con nuestros ciudadanos Saber realmente Que es lo que nos Nos aqueja Y sobre todo En que nos tenemos Que enfocar Lamentablemente Son muchas Las necesidades Con las que hoy Nuestro distrito Padece Pero sin duda alguna Tenemos que ir Poco a poco Buscando la manera De ir contrarrestando Como se mencionaba Hace rato Esta campaña También me deja Pues muchas enseñanzas Me enseña A ser un mejor Hombre Me enseña A tener ese pacto Para que Pues se escuche A nuestra ciudadanía Para que realmente Se busque la manera De poder Pues en este caso Ir al Congreso A legislar A favor De nuestras mujeres A legislar A favor De nuestros De nuestros jóvenes De nuestros adultos mayores De cada uno De esos sectores Que hoy lamentablemente Están olvidados Yo creo que es una campaña Muy buena En donde he tenido También la oportunidad De caminar Con amigos Con compañeros Y simplemente Es una experiencia Que no quisiera Que se terminara Pero al final del día Pero bueno Ya estamos prácticamente A dos días Y vamos a cerrar Con todo No a lograr expuesto Y a seguir caminando De la mejor manera Para seguir escuchando A nuestros ciudadanos En estos últimos días Que nos queda El candidato Ángel Mota Que es candidato A diputado local Por Tepeji del Río El Distrito 15 De la coalición Va por Hidalgo Señor Si bien es cierto Pues las necesidades Las requerimientos Los principales problemas Del Distrito 15 Estos cuatro municipios Que lo integran Pues están identificados Han sido definidos Y en muchos casos Pues son Un tema De Discurso Si bien es cierto No es un asunto Reciente Los problemas Que usted nos menciona Allá en Tepeji En el distrito Pues vienen ya Yo le diría Que hasta De varias generaciones Cuando usted Platica con las personas Cuando usted Platica con el electorado Entiendo que también Pues le dicen Es que solamente Nos prometen ¿No? Hay todavía Muchas de estas inercias Pues fíjate Perdón Andrés Claro Fíjate que Precisamente También Todos y cada uno De nuestros ciudadanos Nos dicen A ver Candidato A ver Ángel La verdad es que Nosotros ya no confiamos Que pasan Y pasan Candidatos Simplemente Pues es lo mismo ¿No? Y un claro Ejemplo Que ellos mismos Me hicieron Diciendo Nosotros ni siquiera Conocemos Quien es Nuestro diputado Local En este distrito Y es algo lamentable Porque nosotros Le dimos la confianza Y en su momento Pues Se creyó En esta persona En este En este perfil Y pues es lamentablemente Ni las gracias Nos da ¿No? Es un tema Muy complejo La verdad es que Las necesidades Pues se vienen Arrastrando Como tú bien lo mencionas Desde hace Tiempo atrás Es también muy complicado Que en tres años Podamos Pues erradicar Totalmente Cada uno de estos sectores ¿No? Pero más sin embargo Como le digo A nuestros vecinos Tenemos que empezar A hacer algo Tenemos que empezar A marcar Esa pauta En donde ellos mismos Digan Ok La iniciativa está Las ganas están Y al final del día Eso es lo que nos genera La confianza De cada uno de nuestros ciudadanos Pero también Pues Ya te cantes De ser político También soy ciudadano Y también A mí me preocupa El hecho de que Hoy La política Simplemente Se haya vuelto Pues Una manera De ir A prometer Cosas Y después No regresar A saludar Ni siquiera A ponerse la orden Con nuestros ciudadanos El Procedor está realizando Precisamente Marcar esta diferencia Que tengamos Esta cercanía Con nuestros ciudadanos Que sabemos Que un diputado De Gisla Pero también Tiene La facultad De ir a gestionar Para poder Tener la oportunidad De apoyar A nuestras comunidades A nuestros municipios Y es lo que un servidor Les ha dicho A nuestros vecinos Y créeme Que como joven También tenemos Esas ganas De marcar Diferencia Y hacer un buen Trabajo El candidato Ángel Mota Candidato De Vapor Hidalgo Allá en el distrito 15 Tepeji Del Río Y candidato A diputado Local Hablando De la juventud Señor Estas redes sociales Estas nuevas Tecnologías Que hoy nos permiten Pues acceder A mundos A campos Que pues hace muy poquito Eran Incluso Tema de ciencia ficción Hoy Hoy son una realidad Y bueno En el contexto De la pandemia También han permitido Que pues tener Un mayor espectro Para dar a conocer Las ideas Para dar a conocer Los planteamientos ¿Cómo le fue a usted Con el asunto De la pandemia Hacer campaña Política En épocas Del COVID Se va A titular Si tuviéramos Que hacer una novela Podría ser un buen Título ¿No señor? Claro Claro Andrés Mira Es que bueno Nosotros siempre Pues salimos A la calle Pues con todas Las medidas Necesarias Ante esta pandemia Obviamente Siempre cuidando La salud Tanto de nuestros Ciudadanos Como la de un servidor Y el equipo Que me acompañaba Entonces Hizo un complejo Una campaña Totalmente diferente Hoy pues Que cuentan Con herramientas Tan importantes Como lo son Las redes sociales En este caso Facebook Este Entre otras ¿No? Y eso También nos permite Llegar más allá Incluso De los lugares En donde no pudimos Pues abarcar Todo El distrito Son cuatro Los municipios Por ende Son bastantes Las comunidades Y colonias Que a veces No nos alcanza A poder caminar Pero yo creo Que jugaron Un papel muy importante Y por supuesto Un servidor Siempre buscando La manera De interactuar También por esos medios Con nuestra ciudadanía De platicar De proponer También por ese Por esa plataforma Yo creo que Fue una campaña Totalmente diferente Y bueno Siempre buscando La manera de cuidar Y proteger Por esta pandemia Que hoy Afortunadamente Todavía Pues seguimos En lo mismo No se ha acabado Y también De igual forma Los invito A cada uno De nuestros ciudadanos A que no bajemos La guardia A que estemos pendientes Y que sigamos Protegiéndonos Pero efectivamente Fue algo Muy Muy diferente Y por supuesto Un servidor siempre Con ciertas medidas Que se necesitan Para poder estar Caminando en la calle Don Ángel Mota Porras Candidato a diputado local Del distrito 15 Tepeji de Río La coalición Va por Hidalgo Señor Tenemos 30 segundos Para escuchar su mensaje Lo oyen Allá en Tepeji Claro que sí Pues mira amigo Decirles A todos Y cada uno De nuestros ciudadanos De Tepeji de Río De Atitalate De Atotonico De Tula Y por supuesto De Tecepango Que este 6 de junio Voten Por la gente nueva Por la gente Fresca Gente que tiene ganas De poder dar resultados Y sobre todo De poder hablar Con hechos Que es lo que siempre Nos han pedido Nuestros ciudadanos Yo les quiero pedir Que nos den ese voto De confianza Que hoy independientemente De la edad Cuenta más La capacidad Que se tiene Que hoy Y el servidor Estará dando el 100% Para que podamos Hacer grandes cosas Porque unidos Unidos somos Más fuertes Muchísimas gracias Muy buenos días A ver Andro Falcón Tenemos mensajes Saludos Anihana Buen inicio de semana Gracias César Miguel Holguín Buen día A todos Al equipo de Hocales Radio Muchas gracias Muy bien Y bueno Continuando con temas De salud Haciendo presencia En todo el estado Hidalgo El fin de semana pasado La fundación Tú y yo Creciendo juntos Que encabeza La doctora Shadia Martínez Lozada Y en un trabajo Conjunto con la Fundación Calavera Llevaron bienestar A los pobladores Martínez Lozada Mencionó Que en la fundación Nunca encontrarán Un no Como respuesta El trabajo Se verá enfocado En brindarle salud A las personas Que más lo necesitan Asegurándoles Cercanía Asegurándoles Atención Para fortalecer La conciencia social Entre la iniciativa Privada Y los sectores Más vulnerables De la población Preocupados Por más Ayudar A todos Es así como Fundamentan Los principios Del servicio En el municipio De Tepeapulco Caracterizándose Por dar soluciones En el momento O a corto plazo Los presentes Agradecieron La solidaridad Mostrada Con estas acciones Que impulsan La mejoría De su calidad De vida Con rumbo De colaboración Mediante Otras fundaciones Amigas Iniciativa privada O a través De gestiones La representante De la fundación Demuestra que Su espíritu Inquebrantable No se detiene Y siempre Encontrará la forma De hacer llegar La ayuda médica A todos Los rincones Del estado Así que Fortaleciendo La salud De Tepeapulco La fundación Tú y yo Creciendo juntos Continúa Pues en sus recorridos Continúa pisando fuerte En todo el territorio Hidalguense Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Regresamos Sigue las transmisiones De vocales radio Yusuf Vocales radio Continuamos con más Ya no Voy al reloj No Todavía quiere Que los Duceira sacar Al 58 Vamos a regresar Al 59 Si por él fuera Terminan los comerciales Y ponen la salida No Salud a Maya A todos Te voy a decir Me ha visto lo del El cierre del Felipe Ángeles Van a poner ahorita El ¿Qué? ¿De una vez? Vota Movimiento Ciudadano Vota Movimiento Naranja Habla Carolina Vigiano Secretaria General del Río Antes Las familias mexicanas Vivían mejor Hoy Miles de ellas Sufren las consecuencias De un gobierno Que no supo Cedirle A nuestro país La gasolina subió La luz me llegó No a dejar este mes No me alcanza ¿Cuál es la vacuna? Dice Lo confirmo Cerramos Y a los dos O mayo Léalos Léalos Todos Ya estamos de regresión Las vocales Gracias a todos ustedes Por continuar en la red De Hidalgo Radio Aldo Falcón Te comento Andrés Este lunes 31 de mayo A partir de las 10 de la mañana Hasta las 12 del día Se llevarán a cabo Los trabajos correspondientes A la colocación del monumento Miguel Hidalgo En el que será su nueva base Por lo anterior Y ante estas maniobras Que se presentan en el lugar Los bulevares Felipe Ángeles En ambos sentidos Desde el Estadio Hidalgo Hasta la zona plateada De igual manera Se realizarán cierres parciales En el bulevar Luis Donaldo Colosio Al sentido Acto Pampachuca Muy bien Bueno gracias a toda la gente Que nos escribe Dice que se interrumpió La transmisión Gracias a Titlary Jiménez Elizabeth Montoya Fermín Castillo A Yadira Rosas Eduardo Castillo Camila Martínez Federico Escamilla Nos escribe Y nos dice Que 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 va Que una base Para esos municipios Tengo entendido Que También César Miguel Buen día Buen inicio de semana Guacalera Gracias Juanpa Moreno Que tengan un excelente Inicio de semana Amigos de Bacalera Radio Gracias Octavio Torres Ibelle Hernández Rubén Rodríguez Guillermo González Rubi Santos Rita Rubio Fermín Castillo Citlary Jiménez Eduardo Castillo También Elizabeth Montoya Mandan saludos al candidato Muy bien Muchas gracias a toda la gente Sobre todo a los delegados De la comunidad de Bonfilla y en Tasquillo El fin de semana El sábado Me hicieron el favor De acompañarme Fuimos Hacer un recorrido Un reportaje Ya les voy a estar Presentando Mañana Solamente me falta Conocer La posición De La Secretaría Del Medio Ambiente En nuestro estado No lo pude hacer antes Porque bueno No trabajan Sábado y domingo Entonces bueno Hasta hoy lunes Me pondré en contacto Con la gente Del La Secretaría del Medio Ambiente Para platicar Para platicar Sobre un gravísimo Problema que tiene La comunidad de Bonfilla y en Tasquillo Fíjense ustedes que tienen Un relleno sanitario Que se clausuró apenas Hace un poquito Más de un año Había ahí un tiradero De basura Que duró muy poco tiempo Porque aprovechando Caminar varias horas Para llegar hasta allá Y por supuesto Pues no hay camino Que duró muy poco tiempo